Hola, soy José Felipe Jarrín. Yo soy Luciana Muselo. Y esto es lo nuevo. De la escena independiente. Este 5 de diciembre, por fiestas de Quito, es la tercera edición del Festival de Música Electrónica Marsatac. Este año el cartel incluye a Nina, Nicola Cruz, Quantic Music de Colombia, French 79 de Francia y Cotton Clos de Francia también. Todo esto en el Parque Comandá. Hay un mega concierto este 10 de diciembre en Guayaquil. Se presenta Mamá Soy Demente con un set de electrónica, la nueva banda guayaca Tayos y Sexabrete de Porto Viejo. Y todo esto es en el patio de Hermitaño Record. Y ya salió el segundo capítulo de The New Latam Sound. Este nuevo doku de ZZK Film se recorre la costa ecuatoriana para hablarnos de sus ritmos con apariciones de Papá Roncón y Los Chibaleros. Papá aún sacó su tercer single, Bolas de Cristal. Es un lyric video con figuras geométricas en blanco y negro, tri. Este 7 de diciembre, ajá un miércoles, la tri rumbo al mundial. La tripulación de Osos dará un concierto para recaudar fondos para su debut internacional. Y lo acompañan El Extraño y Uno en Zabai Birkart. El Retorno de Exxon Valdez acaba de sacar un disco de su último concierto en vivo en El Aguijón. El No de Retorno. Incluye dos discos de los proyectos de Mateo Herrera, el guitarrista del Retorno. Y pueden descargar todo en noaretorno.com. Deben ir a la Feria de la Floresta el 10 y el 11 de diciembre. Es una iniciativa autogestionada por los vecinos del barrio para cachar las calles de este barrio tradicional y conocer la propuesta de diseño, moda, astronomía, cine y teatro. Y además habrá juegos tradicionales como Rayuela. El teléfono de Cuenca va a sacar su nuevo álbum en enero y al parecer se va a llamar It's So Flowchart. El cortometraje animado en 3D El Capulí lanzó una campaña de crowdfunding que se llama Animemos del Capulí. Futuro Humano de Elia salió en el Top 10 2016 de los mejores alumnos de DJ Chili, de KXP. Y eso fue todo por esta semana. Chao.